Con una gran afluencia de público en general y entusiasta participación de alumnos de todas las escuelas del distrito, la séptima Feria Distrital de Ciencias se presentó con 70 trabajos relacionados a ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias exactas e ingeniería y tecnología. El municipio de Maipú, a través de las áreas de deporte y cultura, aportaron colaboración al igual que el CEF, la fiesta del Carnaval de la Amistad, el Centro Vasco Naitasuna y comercios locales. Buenos días, estamos en la séptima Feria Distrital, una feria de ciencias que convoca a todas las escuelas del distrito en todos los niveles, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, terciario y sus modalidades, psicología, adultos y especial. En esta oportunidad, esta feria ha sido organizada por el Colegio Primario Prevístero Mauro Golé y por la Escuela Especial 501 del distrito. Tenemos una concurrencia de 70 trabajos, todos en las diferentes áreas, que son ciencias sociales, ciencias naturales, exactas e ingeniería y tecnología. Bueno, ¿qué podemos agregar, Alicia? Una hermosa jornada, con mucha concurrencia, como muy bien vos lo dijiste, en las distintas áreas y en los distintos niveles. Bueno, esta feria distrital está por calendario escolar, sabemos que todo el sistema educativo se prepara para este evento, que generalmente se realiza en los meses de junio, y se eligen aquí los trabajos que van a pasar a la instancia regional, que en esta oportunidad será en la ciudad de Dolores, los días 4 y 5 de septiembre, para prepararse para la instancia provincial, que todavía no se sabe fecha ni lugar. Más allá de eso, en esta instancia distrital se van a premiar 3 trabajos por nivel y por área, primero, segundo y tercer lugar, del área de cada área, de sociales, naturales, exactas y tecnología. Y los trabajos que pasarán a la instancia regional tienen que ver con un ranking general, que son los 10 primeros trabajos, sin importar el nivel ni el área, y 4 trabajos más, que es un trabajo por cada área, para que todas las áreas estén representadas en la misma cantidad en la fiesta, en la feria regional. También queremos decirle que esta feria no la hacemos solamente los organizadores, sabemos que tenemos que convocar a mucha gente más, porque es realmente un importante evento, y necesitamos de muchos colaboradores, como es todo lo que tiene que ver con el municipio, Deporte, Barrio Belgrano, Carnaval de la Amistad, Centro Vasco Anaytasuna, el Centro de CEF 108, que no sé de las instalaciones, y muchos particulares que también han colaborado con todo lo que tiene que ver con el desayuno, por lo cual hemos conseguido leche, obviamente, y tortas, para poder brindarles a todos los chicos. El almuerzo está previsto desde el consejo escolar, en el comedor escolar, y la merienda también como la mañana, con el aporte de particulares. Bueno, hola, yo estoy trabajando con los chicos de sexto año de la escuela número 18, con un proyecto que ya hemos iniciado el año pasado, con el aval de la municipalidad, vinculado con los aceites usados en frituras, y su desecho que provoca una importante contaminación de medio ambiente. En esta instancia, también avalados institucionalmente por la municipalidad, la propuesta es hacer un diseño de una propaganda de promoción social, para que este aceite no solamente sea aprendido a reciclar por el usuario, sino también para que pueda ser recaudado dentro de la escuela 501. Esta instancia, en relación con la escuela 501, está recién comenzado a conversar, hay un gran entusiasmo por parte de la escuela, que entendemos que es una institución absolutamente sensible para la comunidad, y creemos que va a ser absolutamente exitosa su implementación. En este momento, solamente en feria, presentamos el diseño del proyecto, y a partir del mes de septiembre, si las conversaciones están ajustadas como corresponde, y continuando ya digo con la institución municipal como aval de nuestra propuesta, vamos a implementarlo en los meses siguientes del año. Así que bueno, muchísimas gracias, y ya estaremos con todos ustedes, pidiendo la colaboración para este proyecto participativo. Me presento, soy la directora del Jardín Normal, están participando las tres secciones del turno mañana y las tres secciones del turno tarde. Solamente quedaron en el jardín dando clases las salas de dos, que no corresponde por reglamento asistir a este evento, sino también hubiésemos venido porque es un intercambio muy bueno, tanto para las docentes como para los chiquitos. Por otra parte, para que los papás, que también han participado, que en nuestro proyecto institucional corresponde mucho a esto de que sea la unión familia jardín, han trabajado en alguno de los proyectos ellos también, y bueno, acá se ve el producto final en cada uno de los stands. Por reglamento a veces no se pueden presentar cosas como líquidos, como las tinturas que se hacen en telas o en líquidos, o seres vivos como fueron uno de los stands de los proyectos que eran las plantas. Pero bueno, todo está plasmado en fotografías, en la carpeta de campo, donde está todo lo que trabajaron los chiquitos, que no ha sido obra de la docente, y que bueno, los chiquitos han sido citados, como tenemos salas de un cupo aproximadamente de matrícula de 30 cada sección, fueron citados cada 5 niños para que todos participen de ellos. No vinieron dos expositores nada más, porque en realidad trabajaron todos. Los papás con la mejor predisposición se acercaron, y son ellos los que hacen la devolución al jurado. Así que quiero agradecer en primer término a las docentes, que trabajaron excelente, que tuvieron la buena predisposición de llegarse hasta este lugar con todos sus stands, a las familias, por sobre todas las cosas, y mucho más todavía el logro, porque son los protagonistas principales de nuestro jardín, a los alumnos, que no solo trabajaron, sino que también dieron la devolución al jurado, que es la parte más importante, en la que ellos demuestran que realmente fueron los productores de estos proyectos. Gracias por esta entrevista, o mejor dicho, por esta charla que les estoy contando en qué consistió lo trabajado en mi jardín. Buenas tardes.